Un episodio especial de El Siglo XXI es hoy.com, el podcast desde Bogotá, Colombia, justo en el día del aniversario número 13, ¿qué te parece?, del Byte Podcast en México. Felicidades a David Ochoa y muchas gracias por su gentileza y por la conversación que vamos a oír hoy. Este podcast forma parte de la Liga.fm El Siglo XXI es hoy.com El Siglo XXI es hoy. Hola, soy Félix, arroba locutor.co, y en esta ocasión voy a hacer un episodio especial, diferente. No voy a comentar ninguna noticia tecnológica, no voy a referenciar ninguna aplicación, ningún aparato, ningún servicio de streaming, ni de video, ni de audio. Hoy voy a hacer un Throwback Thursday, ¿se dice así? Bueno, un TBT. Desde el paisaje sonoro de Bogotá, al lado de los niños que están jugando en el parque, me remitiré al paisaje sonoro de Cancún, donde tuve la ocasión de conocer a David Ochoa de Byte Podcast, que en el día de hoy, el día en el que estoy grabando y publicando este episodio, bueno, grabando esta presentación, publicando este episodio podcast, pues el Byte Podcast en México cumple 13 años de estar haciendo audio en las redes y hablando sobre tecnología. Un homenaje y un agradecimiento a David Ochoa por su gentileza durante mi visita a México. Muchísimas gracias, y aquí está el audio de una conversación en la noche, en Cancún, sacando un poco de tiempo fuera de la agenda del evento tecnológico en el que estábamos los dos. Nos dimos una escapada para ir hasta la playa, justo antes de la cena formal, bueno, no tan formal, y conversar un poco sobre México, sobre Colombia, sobre el podcast, sobre todo y sobre nada. Una charla un poco loca, debo decir, pero muy interesante. Después de eso, David me prestó una SIM card, un chip, para utilizar el teléfono, y nos volvimos a ver en la Ciudad de México, donde además tuvo la gentileza de llevarme al aeropuerto, al Benito Juárez. Y no te imaginas cómo sufrí yo con el tránsito en México, pero todo estuvo bien. Gracias David, gracias Byte Podcast. Gracias al podcast en español en todas partes de Iberoamérica. Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm La última vez que vine, sí fue Cancún, fue un evento muy pesado, y de verdad la única vez que pisé la playa fue como a esta hora en una cena grupal enorme, y en ningún momento pude ni nadar, ni meterme en nada. ¿Tú eres de Bogotá? Yo soy de Bogotá, sentémonos y conversamos. Yo soy de Bogotá, a muchas horas de cualquier playa. ¿Ah, sí? No estoy familiarizado con el país, no sé si... Bueno, sé que tienen costas, sé que tienen playas... De hecho, alguna vez fui a Cartagena, pero según yo, y según me han dicho, Cartagena es como diferente de ciudades como Bogotá o... Sí, es como si fuera otro país realmente. ¿Por la cuestión turística y todo eso, no? No, por la cultura. El tipo de... Desde el idioma, ¿no? El tipo racial, el tipo de costumbres, las comidas... Todo es diferente en el Caribe, en el interior de Colombia o que en la costa pacífica. Claro. Somos... Colombia es un país de regiones muy, muy marcadamente diferentes. Que hemos aprendido a convivir relativamente bien, bajo un solo manto nacional. Que fíjate que creo yo que ha sido construida la nacionalidad colombiana a partir de la radio. ¿Ah, sí? Esa es mi hipótesis. Porque somos tan distintos que desde hace un siglo lo único que podía unir al país era la radio, que las ondas llegaban hasta muy lejos, ¿no? Suena muy romántica esa idea. Y yo creo que estás, a lo mejor, un poco influenciado por tu amor por la radio, por las ondas o por el audio. Pero mis excompañeros de radio dicen que... Bueno, algunos de mis excompañeros dicen que yo no quiero la radio, que yo hablo muy mal de la radio. Ajá. Entonces, no sé, tal vez ellos discreparían. Y dirían, no, este no la quiere la radio. Y creo que hace parte más bien de que descubriendo el podcast, yo he estado como tan encantado con las cosas buenas del podcast, que me la paso diciendo, no confundas, el podcast no es radio, no es radio. El podcast es mejor. Oye, ¿y las cosas malas del podcast? ¿Tiene cosas malas? Claro que tiene cosas malas. ¿Y cómo? Que poca gente identifica la palabra actualmente en Hispanoamérica. Ajá. Eso, digamos que no es bueno. Tampoco es necesariamente malo. Porque creo que estamos viviendo una etapa del podcast que es como del metal. ¿Cómo? Como dicen ustedes, ¿cómo así? Pues que es, es una actividad como de una tribu urbana. Ok. Entonces, cuando alguien hace podcast y, pues no ha pasado, pero una persona que haga podcast y un día se ha contratado por la radio y se pase a una cadena nacional, pues los metaleros del podcast, vamos a decir, se caspió. Ah, vendidos. Sí. Claro, este asunto del, estoy haciendo comillas, podcast de pura sangre, ¿no? Y eso, eso me tocó escucharlo con colegas españoles hace, no sé, como siete años. Y yo no sé, yo me he alejado un poco de las discusiones que llegaron a ser muy bizantinas. Pero que todavía se discuta si hay el podcast auténtico, el original o el pura sangre, a mí me parece, pues, inútil. Creo que deberíamos estar más unidos todos hacia... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me llames así, ¿no? Pues, ¿cómo me estás diciendo? ¿Cómo me dijo, señor? Inútil. Claro. Aquí en México hay una cantante que se llama Paquita, la del barrio. Ajá. Y una de sus frases, bueno, por el nombre debes imaginarte, ¿no? Pero una de sus frases muy famosas es, ¿me estás oyendo, inútil? Cuando le canta a un hombre, ¿no? Ajá. Pero bueno, creo que, pues, más que inútil, ni no te estoy diciendo a ti, me parece que es una discusión bizantina, ¿no? Ya no... Que no lleva a ningún lado. Que no lleva a ningún lado, que nos hace más bien perder tiempo y que no genera lo que debería estar generando la comunidad, que es, escuchas. Deberíamos estar buscando escuchas. En lugar de pasarnos horas y horas entre nosotros, platicando, bien o mal, que es algo que yo he llamado por años, he usado la frase de predicarle a los convencidos, ¿no? Creo que pasa mucho eso entre los podcasters. Sí, es verdad. Recordé, sí, esa historia de Jesús. Pues, yo vengo por los otros. Claro. Los que ya están acá, pues, ¿pa' qué? Claro, claro, claro. ¿Jesús es el que caminó en el agua? Jesús es el que convirtió el agua en vino. Muy bien. Esa referencia está mejor. Sí, porque entre los podcasters españoles ya hay varios que se llaman Jesús. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, hay uno que no es podcaster, pero que me escribe por Twitter, es muy gentil, se llama Jesús y es sacerdote. Y es gentil. Que, de acuerdo a los judíos, son los que no eran judíos. Ajá, sí, sí, sí. Los gentiles. Claro, necesariamente es gentil. Bueno, Jesús no era gentil. Él era judío. Hasta parece que estamos borrachos o algo, ¿no? De las tonterías que tú estabas diciendo. Perdón, perdón, perdón. No se trata de eso. Se trata de estar en Cancún, pero es que algo debe tener. Mira, curiosamente yo estaba pensando, Cancún, me parece tan diferente, tan diferente de Cartagena de Indias. Y luego pensaba, esta tarde caminando por esta playa, hacia allá, hacia mi hotel, me fui descalzo caminando y pensaba, pero es el mismo Caribe. Claro, más hacia abajo, pero sí, es el mismo Caribe. Cuando fui a Cartagena, el clima era como, no era nada amable y la playa estaba desierta. Y no estaba, no invitaba a caminar por allá, pero supongo que en la época de calor está llena. Es que solo existe una época en Cartagena de Indias, que es la de calor. Ah, caray, pero Dios. Claro, es Caribe tropical. Eso significa que jamás cambia la temperatura a no ser que esté lloviendo. Ah, claro. El día que está lloviendo ya se siente más fresco, pero más húmedo. Entonces ya al principio tú dices, ah, qué bien, ah, qué mal. Bueno, hay un meme que acabo de ver. En la Ciudad de México pasamos por las cuatro estaciones el mismo día, ¿no? Sobre todo si usas el transporte público, ¿no? Pues sales en la mañana todo abrigado, te metes al metro, por ejemplo, y ahí te tienes que quitar todo porque está todo súper caluroso. Llega el mediodía y está el sol otra vez, y si no has regresado en tu casa en la noche, otra vez el frío. Entonces es horrible. Y es un valle, ¿no? Bueno, pues, en Bogotá creo que pasa algo muy parecido con el clima, tanto que hablamos de los agüeros. ¿Los agüeros? Sí. ¿Qué es un agüero? Un agüero es una superstición de... Ah, el mal agüero, claro. Si haces, pero los buenos agüeros. Los buenos agüeros. ¿Hay buenos? Claro, hay buenos agüeros. Por ejemplo, si quieres que no llueva un día, saca el paraguas. Ok, yo se la atribuyo a Morphy, pero está bien, un agüero. Sí, lo que pasa es que Morphy no estuvo por Bogotá. No fue a Bogotá. No, no le habrían salido sus leyes, se le habrían dañado. Y él no tendría otro Morphy a quien echar la culpa, ¿no? No tendría. Oye, ahorita estamos a, no sé, más de mil kilómetros de la Ciudad de México, pero en tu caso, por ejemplo, de Bogotá a Cartagena, ¿cuánto hay? Creo que es menos, estuve oyendo a alguien que tenía esa charla, alguien que venía en el avión conmigo desde Ciudad de México hasta Cancún, decía, nos demoramos como dos horas en el avión. Casi. De Bogotá a Cartagena es una sola hora en el avión, un poquito más, una hora y cinco, una hora y diez, de manera que, según entiendo, la distancia entre Ciudad de México y Cancún sería el doble de distancia, pero por Colombia es más difícil moverse por tierra. ¿Ah, sí? Así que en avión llegamos mucho más rápido, pero por tierra necesitamos dos días para llegar de Bogotá a Cartagena. ¿Por? Por las montañas. Por las montañas. Las montañas hay que pasar por, hay que atravesar la cordillera, se puede ir por la vía del Magdalena, Magdalena Medio, como un valle por el río Magdalena que atraviesa el país, o se puede ir por el otro costado cerca de Bucaramanga acercándose a Venezuela, lo cual significa hacer un triángulo en el que uno se aleja primero de Cartagena mucho para luego acercarse. También se puede ir por Medellín, que significa hacer el triángulo en el otro sentido. Pero necesariamente tienes que ir, si vas por Bucaramanga atravesarás el Cañón del Chicamocha, una zona, no sé, es famoso por la cultura occidentalizada que piensa siempre en los Estados Unidos. El Cañón, el Cañón del Colorado, bueno, para nosotros es el Cañón del Chicamocha. Ah, ¿es su versión del Cañón del Colorado? No, creo que es al contrario, creo que los del Colorado dijeron, ¿qué hacemos? En Santander, en Colombia tienen una cosa... Claro, cuando estaban de expedición por allá, antes de ponerle nombre a su pedazo de tío, a su hueco ese. Ahorita estoy muy mortificado, no sé si conoces la palabra, porque tengo por lo menos 15 minutos aguantándome el sacar el teléfono para ver la geografía de tu país, porque no estoy, o sea, no tengo idea, no tengo idea, nada más sé que toca en el Caribe, que toca en una parte del Pacífico y ya, no sé hacia abajo cuánto es, si está muy grande, muy chico, que ya sabía yo que Venezuela estaba al lado, no sé quién más está al lado. Hacia el sur está el Amazonas. O sea, Brasil. Brasil y Perú. Bueno, no tengo idea, absolutamente. En este punto, en ese triángulo del Amazonas, que en realidad para el mapa colombiano es un trapecio, hay puntos en los que puedes decidir, bueno, me voy para Colombia o para Brasil o para Perú. No, bueno, pues sí, si en algún momento sacaré mi teléfono y ver el Google Maps. Bueno, ¿nos vamos a cenar? Pues sí. ¿Ah, qué cenaste? Yo voy a cenar, pero... Pero acompáñenos. Pero no importa, no tome café. Ah, bueno. Ayer yo llegué por la tarde y los demás compañeros llegaron muy temprano. Pero entre que llegué tarde, el vuelo, llegué aquí a México, digo, aquí al hotel, llegué a comer. A las cinco de la tarde, creo que aquí iban a ser las seis, yo me moría de hambre. Y, pues, llegué a comer. Y la cena era una hora después. Ah, ¿todavía no abrían? No, no, la cena que habíamos planeado entre el resto del grupo. Ah, ¿había planeada otra? Tenías dos comidas con una hora de diferencia. Sí. O sea, yo planeaba comer llegando, pero no esperaba llegar a las cinco, esperaba llegar a las cuatro. El caso es que llegué, comí y una hora después tenía la cena, que habíamos ya acordado, entonces yo llegué a comer postre. Mientras los demás comían salmón y carne, yo me eché un tiramisú delicioso. ¿Hay dos horas en México? Es decir, ¿en Ciudad de México es una hora y en Cancún es otra? Sí. Sí, Cancún por la cuestión turística se adaptan al horario de Estados Unidos, que no es el central, sino el otro. Creo que es el de Miami, no sé cuál es. ¿Pero es solo turístico? Sí. Es que curioso. Ahorita en la Ciudad de México son las siete y aquí son las ocho. Nosotros no cambiamos nunca ni de estación, ni de horario, ni de nada. Por su ubicación, ¿no? Por su cercanía al Ecuador. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos una parte del país en el sur y otra parte en el norte. ¿Del Ecuador? Sí. ¿Del trópico? De la línea del Ecuador. Pues estuvo bien la conversación, estuvo bastante loca, pero... Muy variada, ¿no? Pero bien cumplido el capricho de ir a grabar con el paisaje sonoro de la playa. La playa, el saxofón, los vendedores. Feliz aniversario número 13 al Byte Podcast de David Ochoa en México. Eso es todo, eso es todo, eso no es todo. Hoy vamos a tener bonus tracks. El episodio ya se acabó y notarás que decir, decir algo nuevo no hemos dicho nada nuevo. Así que, ¿por qué no oímos unos clips sin sentido de paisaje sonoro en Cancún comprando artesanías? ¿Qué hacemos igual las bolsas? ¿Cómo se llama este sombrero? ¿Es un baquero? ¿Es un baquero? Sí. Pura piel. Todo eso acá, mira. Los cerveceros. Los cerveceros. Bolsas. ¿Estos son cerveceros? Sí. ¿Y dónde mete usted la cerveza? Sí, amigo. Le cabe a la cerveza. ¿Va en el cinturón? ¿Va en el cinturón, sí? Le cabe a una... Traigo más rápido lo de este. Un equipo de NFL. Vemos con las calaveras. ¿Y esas mochilas? ¿De dónde nos visita, amigo? ¿Perdone? ¿De dónde nos visita? De Colombia. De Colombia, a nosotros le enseñamos. Estos están hechos en telar. ¿Conocen el telar? Sí. Bueno, no en persona. Seguí en telar. Sí. En el zampio. ¿Telar? Iba a ser un chiste. Hecho en México. ¿Telar no queda en Querétaro? Como si fuera el nombre de un pueblo. Puede ser, no, no, no sé. Puede ser. Hecho en telar. Mire, tenemos igual a las... ¿Y cuánto valen estas? 40 dólares. O 700 pesos mexicanos. Ah, pues, 40 dólares. Sí, yo todo eso es. Lleva tiempo para hacerlas. Al igual todo eso, ¿no? Todo esto. Muchas gracias, señor. Mire. Monederos. Algo para la familia. ¿Vienen llenos? No, no vienen llenos. Ah. Bueno. Gracias. Disculpe si tomo el pelo. No se preocupe. Sí, bromeo. ¿Llevas alguna por 35 dólares? ¿China? ¿45? Gracias. No, señor. Para la suegra. Para mi suegra. ¿Cómo se llama eso? Mírame aquí, Julio. No sé. Todo el... Mi niño lo jugué y nunca se oye cómo se llamaba. Disculpe. ¿Cómo se llama esto? Son tablitas mágicas. ¿Tablitas mágicas? Sí. ¿Cuánto valen las tablitas mágicas? Esa le cuestan 200 pesos. ¿200 pesos? Y todo es hecho a mano, ¿eh? Gracias. Tenemos tamborcitos, pirinolas, guitarritas también, maracas. Tiene unas dos, la doy mejor precio, ¿eh? Unas dos piezas, cualquiera. ¿Cuál es el mejor precio si comprara dos? Dos. ¿350? ¿150 en las dos? 350. Ah, 350 en las dos. Serían 400. 350. Bueno, déjeme pensarlo y hago mis cambios. Nada más estamos el día de hoy, ¿eh? Hasta las 10 y media. Vale. Gracias. Adiós. Si hablo español, eso es para todos. Sí, sí, sí. Eso me gustó. No, si hablo español es más barato. Ah, una ocarina. ¿Eh? Una ocarina. Sí, son simbatos. No tenemos de aquí estas formas. Formas de mono, de calavera. Este es, se llama pinita. ¿Cuánto valen? ¿Y cuánto valen? 100 pesos. ¿100 pesos? No, pero quiero uno nomás. ¿Verdad? Ah, la broma. Sí, sí. Nosotros lo hacemos. Es un trabajo familiar. No, lo traigo. Muy bien. ¿Usted es artesano? No, no. No, no. Sí. Es un saxofonista. No, no. En vivo. Sí, rey. Muy bien. Primera vez que lo escucho. Muy bien. Buenas noches. Gracias, señores. Este, por ejemplo, es muy de la zona. Hola. ¿Qué pasa? Mira, son trabajos elaborados a mano. Son bordados. Tenemos dos tipos. También a máquina, pero rústica. No son de fábrica. Son de las tradicionales aquí de la región. Tenemos así, por ejemplo, esto. Este bordado. Son blusitas así como que más acorde al clima y todo. Y a la playa. O así. Se le llaman campesino. También el vestidito. Blanco. Es en algodón. El trabajo es, digamos, que más en algodón. Sí. ¿Ese es un vestido? Sí. Es como este, mira. Así. ¿Cuánto cuesta este vestido? Este le salen 35 dólares. 35. Se puede colocar así o uno a los otros. Sí, es el tradicional campesino. Sí, ese es un poquito. ¿Todos los pesos son un dólares? No, no, no. En peso también. No. Lo que pasa es que digo, bueno, ya ve que, digo, no sé dónde nos visiten. Yo soy de México. Ajá, pero haga de cuenta que como somos cosmopolitas aquí en México. Claro, muy bien. Hay que adaptarse. Euros, pues. Bueno, ¿y pesos cuánto cuestas? Pesos. Ahorita estamos en... ¿Me reciben bitcoins? También bitcoins. Claro que sí, ya según se dice que muy pronto ya estaremos. Están globalizados, muy bien. Sí, pues bueno. No nos queda otra alternativa. Estamos, tenemos que estar. Pero bueno, es algodón. Es algodón. Qué suave. Sí, sí, la tela es este. Toquela, mira. O sea, es muy suave. Esto es bordado a mano. No es el bordado a máquina. El bordado a máquina le voy a mostrar cuál es. Es este, pero también es un trabajo muy hermoso y laborioso también. Pero esa máquina de esta rústica, de las de cinja, no sé si las recuerdan. Así, mira. También es algodón. Nada más que este tiene, sinceramente, como 5% de poliéster, pero es algodón. No, este no es, este, cambia. Muy bien. Muy bonitas. Mire, se la dejo hasta en 500 pesos si gusta. Es que nos visitan de México. De verdad, es un buen precio. Es algo. Gracias, pero no, no, la verdad no. No, no me vería muy bien con ella. No, pero no es para usted, es para su esposa, para su novia, para su hija, para, pues ahora sí que un regalo para la familia. No, no, para usted, ¿verdad? Digo. Por hoy pasaré, pero gracias. Muchas gracias. Buena suerte. ¿Las sorpresas que supo que era Víctor? Ah, yo creo que la sorpresa aquí fue que supo que era Víctor. ¿Qué era qué? Víctor. ¿Cómo así? Cuando le hablaste de Víctor, te supo responder. No, no fue así. ¿Qué es eso? No, no, no lo notaste. Sí, sí. Es tan natural que... Cuelgo. No, 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 no